Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Edgar Cameraki y hoy vamos a hablar de los pigmentos óxidos. Hace poco subí un vídeo en mi canal de cómo yo preparo mis óxidos para utilizar en mis jabones ya sea saponificados o glicerina y veo que surgieron muchísimas dudas al respecto y bueno por eso dejé un post en mi página de Facebook donde me podrían escribir sus dudas respecto a ese vídeo y bueno surgieron muchísimas dudas. Entonces hoy vamos a hablar respecto a eso. Para empezar tenemos que saber que los pigmentos óxidos son de origen natural y son considerados pigmentos inorgánicos. Los pigmentos inorgánicos se basan casi exclusivamente en óxidos. Algunos de ellos es el amarillo de hierro que es el que tiene como color constaza, el otro es el azul ultramar y el otro es el rojo de óxido. Algo que hay que entender es que no todos tienen el mismo tamaño de las partículas y dependiendo del tamaño de la partícula es su forma de colorear o el desempeño que pueden tener. Entre más grande sea la partícula más difícil va a ser que se pueda integrar o colorear. Uno de ellos podría ser el dióxido de titanio que tiene la partícula un poco más grande que otros. Por eso algunos pigmentos les requieren un poco más de aceite que otros para poder integrarse bien o poder trabajar con ellos. Los pigmentos inorgánicos suelen tener una buena estabilidad térmica. ¿Qué significa esto? Que pueden aguantar temperaturas altas sin realmente tener un cambio significativo en su tono. También tienen buena resistencia al ácido, sin embargo hay algunos que sí pueden verse afectados a esos. ¿Qué significa eso? Que pueden resistir a pH digamos más alcalinos sin realmente tener un cambio significativo o algunos no tienen ningún cambio en especial. Tiene un buen poder de pintoreo y eso significa que con una poca cantidad puede realmente colorear bastante superficie o bastante cantidad de jabón en este caso. Vamos a ver las dudas o preguntas que les surgieron respecto al vídeo sobre los pigmentos oxy. Si no tengo aceite de orujo, ¿puedo utilizar otro tipo de aceite? Sí, sí puedes. Normalmente recomendamos el orujo o el aceite de oliva que hay uno más clarito, te dejo por aquí una foto. De preferencia utiliza colores, aceites que tengan colores claros para que no interfieran mucho con el color del pigmento. No te recomiendo utilizar mantecas porque obviamente se van a poner sólidas y tampoco aceite de coco. Entonces lo ideal es que sea un aceite que sea claro y que sea líquido para que lo puedas manejar. Y que también tenga un nivel de oxidación que te aguante un poquito más de tiempo. ¿Estos colorantes migran? No, no migran y aguanta muy bien el pH alcalino. Una de las preguntas que surgió es que si las micas y los óxidos es lo mismo y no, no es lo mismo, hablando así literalmente no es lo mismo. Las micas tienen un efecto aperlado y los óxidos tienen un efecto mate. Sin embargo, ambos son de origen mineral. Algunas tiendas tienden a vender como si fuese lo mismo, como pigmentos o colorantes micas, tanto los óxidos como las micas. Y no, no son lo mismo. Una forma de darse cuenta es si tú agarras la mica y la aplicas en la piel te va a dar un efecto como aperlante y los óxidos un efecto mate. Sin embargo, los óxidos tienden a pigmentar más todavía o a colorear el área donde se está aplicando. Ambos son de grado cosmético, así que es completamente seguro utilizarlos. ¿Cuánto tiempo dura de caducidad el pigmento haya preparado? Realmente nunca lo he dejado tanto tiempo almacenado. Lo máximo que lo he dejado almacenado ha sido como seis meses más o menos y aún así yo lo he podido utilizar sin ningún problema. Por eso es importante utilizar aceites que no se oxiden muy rápido o que tengan un color bastante claro. ¿Por qué distinta cantidad de aceite dependiendo de cada óxido? Pues bueno, tiene que ver más con la densidad del óxido ya que algunos son un poco más densos, lo cual dificulta un poco más el mezclarlos con el aceite en este caso y algunos se mezclan un poco mejor. Lo cual para tener esa consistencia líquida requieres un poco más de aceite. Sin embargo, es a gusto personal. Yo porque los manejo de esa forma. Así que puedes crear una pasta y utilizarlo de esa forma. Pero como yo lo utilizo en unos goteros, por decirlo así, me es más fácil cuando son un poco más líquidos. Algunos pigmentos que he descubierto que son muy densos serían el dióxido de titanio y el amarillo de hierro. Son como muy muy densos, requieren un poco más de lo normal. Sobre todo el amarillo de hierro que en mi experiencia es el que me ha costado un poco más de trabajo, volverlo un poco más fluido. Les comento que las cantidades que uso realmente no es una regla. No es que lo tengan que hacer así. Ustedes les invita a experimentarlo, a que ustedes lo vivan y vean realmente qué porción les funciona más en cuestión de su gusto. A mí en lo particular esto es lo que me ha funcionado y eso es lo que yo les quería compartir. Pero no es una regla. Realmente cada uno utiliza diferentes porciones de aceite en base al óxido que tiene. ¿Cómo sabe qué cantidad de aceite utilizar en el óxido? Básicamente es haciendo pruebas. Yo les estoy dando esta guía, no es una regla, es una guía de cómo más o menos puedes saber qué cantidad es utilizar. A mí los que me han costado un poco más de trabajo han sido el azul ultramar, el rojo óxido, el amarillo de hierro, el dióxido de titanio. Sin embargo he tenido mucha facilidad de integrar lo que son los colores neón y el turquesa y los verdes y violetas, si no me equivoco. Son los colores que he tenido un poquito más, se integran un poco mejor a lo que es el amarillo. ¿Qué cantidades necesito para prepararlo? Realmente no es necesario prepararlo de esta forma. Únicamente esto lo recomiendo para la gente que realmente hace mucho jabón o utiliza mucho este pigmento para el saponificado, ya que es un poco tardío estar preparándolo cada vez que vamos a utilizarlo. ¿Qué cantidades se necesita para prepararse? Realmente no necesitas preparar tanto. Una forma de saberlo realmente es, puedes agarrar 10 gramos de óxido, de cualquiera en este caso, y agregar otros 10 gramos de aceite. De esa forma vas a ir sabiendo. Siempre es relacionado al peso, ¿ok? A eso me refiero con una parte de óxido por tres partes de aceite, por decir, y si me refiero al peso. No me refiero a cantidad de volumen, ya que cada pigmento a veces pesa más que otro, entonces por la densidad. Entonces me refiero a 10, por ejemplo vas a preparar 10 gramos, 10 gramos de óxido y agarras una parte o dos partes, o sea 10 gramos o 20 gramos de aceite y vas a ver si esa cantidad de aceite para ti funciona en el sentido de la consistencia que quieres que tengas, ¿ok? Porque a veces puede ser que quede una pasta o puede ser que quede como un color líquido, ¿vale? En mi experiencia ha sido normalmente una parte de óxido por tres de aceite dependiendo del tipo de óxido, porque algunos requieren un poco más, por ejemplo en el caso de azul ultramar o el de rojo óxido o en el caso del amarillo de hierro que me requiere todavía más cantidad de aceite, ¿ok? Entonces no es necesario utilizar tanto aceite, simplemente sea un toque de base para que se pueda integrar o disolver bastante bien el pigmento o integrar el pigmento con el aceite. Eso únicamente se hace, para el momento de agregarlo con el jabón no te queden esos puntitos de color que normalmente los óxidos son difíciles de integrar, en especial si tienen una densidad muy alta, como en el caso del ultramar, el rojo óxido y el dióxido de titanio. Entonces mi recomendación es de que hagas tus pruebas. Otra de las preguntas que me hicieron es que se pueden utilizar los cosméticos neón que venden normalmente así con las torres. Sí, esos sí pueden utilizarlos, no es lo mismo porque realmente no son, no están concentrados, están un poquito ya con otro tipo de ingredientes para volverlos cosméticos. Normalmente te recomiendo que utilices los óxidos neón si vas a tener color neón, ya que están más concentrados y les requieres de muy poco para colorar. ¿Cuál es la diferencia? Que a veces estás comprando un producto ya terminado, lo cual es un poco más caro a comparación de si compraras el pigmento directamente, ¿no? Sin diluirlo con nada. Otra pregunta que me hicieron es que si se puede disolver en glicerina vegetal líquida y... sí. Sí se puede disolver en glicerina vegetal líquida. También puedes prepararlos de esta forma. Sin embargo yo decidí prepararlos en aceite porque normalmente eso los utilizo mucho en saponificado y pues es en aceite que se debe preparar para saponificar. Entonces si tú quieres utilizarlos en glicerina, en vez de utilizar aceite, utiliza glicerina vegetal líquida. ¿Ok? Te sugiero que hagas tus pruebas para que veas qué cantidad necesitas y puedes empezar de esta forma. Agarras tu báscula, porque ya debes tener tu báscula para este entonces. Agarras tu báscula y pesas 10 gramos o 5 gramos, puedes empezar con 5 gramos. Y de ahí empiezas a ver qué cantidad necesitas realmente de glicerina o de aceite en este caso, si quieres. Vas empezando 5 gramos de glicerina y 5 gramos de óxido y vas a mezclarlos. Y si ves que necesitas más, pues pones un poco más. Realmente no se requiere mucho. En el caso de la glicerina, para los jabones de glicerina se requiere muy poco pigmento para realmente colorear el jabón. En el caso contrario de los saponificados, que realmente se necesita una cantidad mayor. Sí se puede utilizar en jabones de glicerina, aún así siendo en aceite, porque realmente requerimos de muy poca cantidad. Te sugiero que le agregues por arriba de los 60 grados centígrados para que se pueda integrar bastante bien en el jabón y le des tiempo a que se disuelva el color. Como puedes ver, se disuelve bastante bien en glicerina y realmente pigmenta bastante. No requieres realmente de mucho para poder pigmentar y dar un poco de color. Si te puedes dar cuenta, se tiene que integrar bastante bien. Este es el óxido rojo y si no lo integras bien, quedan pequeños puntitos por allá de color, que eso normalmente se suele quedar en el jabón, en el caso de la glicerina o saponificado, si no lo integras bastante bien. Se suelen quedar unos puntitos de color por ahí. Es únicamente estético, no pasa nada, pero no es lo que queremos ver. Bueno, ¿cómo utilizarlos? Realmente es muy fácil una vez que ya estén preparados. En el caso de jabones de glicerina, si lo vas a utilizar al aceite, únicamente vas a agregar unas cuantas gotas, dependiendo la intensidad de color que quieras. ¿Ok? Obviamente, si utilizas envase transparente, vas a tener colores un poco más vivos y si utilizas envase opaca, vas a un color un poco más pastel o matte. Si los vas a utilizar el saponificado, yo la cantidad que utilizo normalmente es de una cucharadita por cada 450 gramos de jabón. Esto es opcional, claro que depende de la intensidad de color que quieras. Sin embargo, esto me ha funcionado a mí en base también a la experiencia de otras jaboneras que yo sigo particularmente y que tienen un poco más de experiencia que yo en este caso. Y esto es lo que le ha funcionado a ellas y a mí lo que me ha funcionado también en esta cantidad. Otra duda que surgió es que si los colorantes alimenticios y lo de las velas son lo mismo. No, no son lo mismo. Los colorantes alimenticios realmente no los recomendamos para utilizar en jabones, ya que no suelen aguantar la alcalidad de los jabones o un pH muy alcalino. Y con el paso del tiempo tienden a perder intensidad de color, en especial los colores rojos, azules y morados. Son los primeros que se van. En el caso de los colorantes para velas, realmente no son grado cosmético, así que por favor no se te vaya a ocurrir utilizarlo en jabones o en cosmética. Tienen que ser grado cosmético y normalmente los colorantes para velas se les dice anilinas y no, no es lo mismo. Sin embargo, estos colorantes óxidos se pueden utilizar en velas igual, ya que son grado cosmético y son solubles al aceite. Entonces, pueden utilizarse también para velas para masaje. Me preguntaron que si son mejor que las micas y no no es que sea mejor, no es que sea mejor uno que otro, simplemente son diferentes. Si te vas a la practicidad, pues son un poco más prácticos las micas porque se integran mucho mejor a lo que es la mezcla, a diferencia de los óxidos que tienes que trabajarlos previamente para poder agregarlos a los jabones. Sin embargo, dan unos tonos mucho más vibrantes y más sólidos, por decirlo así. Me preguntaron que si para el tono umbra, que es el tono piel base, por decirlo así, o el tono piel base, se puede utilizar el marrón y el dióxido de titanio y es que así se puede utilizar, pero posiblemente no tengas el mismo tono, ya que se compone de diferentes colores para lograr ese tono umbra. Puedes lograr otros tonos piel combinando el color marrón. Sin embargo, es mejor utilizar los colores primarios, ya sea el azul, rojo y el amarillo, en este caso el amarillo de hierro, para lograr esos tonos y ayudarte con un poco de dióxido de titanio para lograr unos tonos más claros. Si quieren les hago un vídeo especial referente a los tonos color piel, ya que la gama es muchísimo, es muy amplia. No existe un color color piel en sí. Son varios tonos de piel, digamos, por esa forma que tienen diferentes nombres, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Voy a preparar un vídeo especial para eso y tal vez lo consigan aquí en mi canal de YouTube, ¿vale? Entonces, nada, se puede utilizar el óxido marrón para hacer el color piel o el tono umbra. Sí se puede utilizar para hacer un tono de piel, pero no vas a lograr el tono umbra. Entonces, ¿se puede utilizar el color marrón con el dióxido de titanio para lograr el tono umbra? ¿De que se puede utilizar o se puede utilizar? ¿De que vayas a lograr el tono umbra? Posiblemente no, ¿sí? Entonces, puedes lograr diferentes tonos de piel utilizando el marrón y el dióxido de titanio. Sin embargo, no vas a alcanzar varios tonos de piel porque se requieren otro tipo de colores para poder complementar y lograr diferentes tonos de piel. Y bueno, espero les hayan solucionado sus dudas. Si te quedó alguna duda todavía, déjamelo en los comentarios para ver si puedo hacer, no sé si un segundo video, pero tal vez algo relacionado a eso. Sin embargo, por aquí en mi canal vas a encontrar otro video donde hablo exclusivamente del dióxido de titanio, cómo preparar el opacante para jabones de glicerina y cómo preparar el dióxido de titanio para jabones saponificados. Ese va a ser un video aparte porque considero que van a surgir otras muchas dudas para eso. Entonces, muchas gracias por ver el video. Espero te haya servido la información y si te gustó, por favor suscríbete, dale like que muy pronto estaré subiendo mucho más contenido. Si tienes alguna duda todavía, puedes dejármelo en los comentarios o escribir en mi página de Facebook donde normalmente coloco un post donde está el link de este video y ahí puedes preguntarme también. En la descripción del video vas a encontrar más información todavía. Espero que te pueda servir y te guste la información que te comparto de mucho cariño. Sin embargo, siempre te invito a que investigues por tu propia cuenta. Por si algo no mencioné, ve e investiga para crearte este buen hábito y esa buena costumbre de investigar todo aquello que te causa curiosidad y no entiendes. Y bueno, esta ha sido la pregunta sin respuestas básicamente. Espero les haya ayudado y si tienes todavía un poco más de dudas, déjame en los comentarios y posiblemente preparar otro video especialmente hablando de los tonos de piel y haciéndonos ejemplos para que ustedes puedan ver. ¿Vale? Muchas gracias por estar en el canal, muchas gracias por suscribirse. Si ya lo hiciste, si no lo hiciste, por favor hazlo. Déjale like al video y muy pronto estaré siguiendo mucho más contenido. ¿Vale? Nos vemos pronto. Chau, chau.